Alex, gracias por haber dejado tu sueño en mi blog. Aunque es bastante corto, te puedo dar algún tipo de aproximación a su significado, pero pues como ya debes saber por lo que habrás leído en mi blog, solamente puedo dar una respuesta completa si tengo algunos elementos más. En este caso creo que había alguna dificultad con tu exnovia, y esto se está aclarando, está saliendo como, está llegando a una conclusión positiva. Pero pues para saber exactamente de qué se trata, de si es que después de su relación sentimental, ahora llevan una amistad sana, o si se trata de que vuelven a tener un vínculo afectivo, tendría que saber cuáles son tus expectativas frente a esa relación, cuál es el tipo de relación que tienes en este momento con esa persona. Porque como siempre lo digo, y no en vano, lo remarco por una razón en la que creo, es necesario saber cuál es el contexto de la persona que tiene el sueño, y cuál es su pasado para poder llegar a una interpretación completa y acertada, pues que le sirva a la persona para seguir con su vida. De nuevo entonces, a las gracias por haber dejado tu sueño y esta es la interpretación.